Diputados y otros funcionarios públicos del Estado asistieron al cuarto informe de gobierno del presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, mismos que externaron su opinión respecto al desempeño del Edil en este último año. Fue la diputada del Partido del Trabajo y representante del municipio de Soledad, Paola Arreola Nieto, quien resaltó el trabajo realizado por Gilberto Hernández Villafuerte, aunque aclaró que la falta de agua potable aún representa un problema para muchos soledenses. Durante la gestión, la administración anterior y esta del presidente, pues de cierta forma he vivido los beneficios y también los diferentes faltantes que hay en el municipio, entre ellos me refiero al tema del acceso al agua potable, yo estoy encantada de poder colaborar con el alcalde para generar una mejor forma de suministrar el agua para todas las soledenses y los soledenses. Aunque reconoció la innovación de implementar una estrategia de seguridad como el Plan Cuadrante y la presencia policíaca en las calles soledenses, señaló que aún quedan temas pendientes en ese rubro. Por otro lado, pues el tema de la seguridad, sé que la Guardia Nacional viene a reforzar este tema importante en Soledad de Graciano Sánchez, que es un tema que nos duele siempre todos los días, pero sé que el alcalde está en su mejor disposición de generar este tipo de apoyos para la gente, porque bueno, principalmente es su obligación, pero en segunda tiene toda la voluntad política de poder ser eso. La diputada del PAN, Sonia Mendoza Díaz, destacó el hecho de que el presidente municipal haya sido reelecto por la ciudadanía, situación que demuestra el trabajo realizado por el funcionario y su equipo de trabajo en esta demarcación. Yo te tengo que decir que estamos hoy para constatar el esfuerzo que se ha hecho aquí en Soledad de Graciano Sánchez, estaremos hoy puntualmente siendo testigos de los logros y bueno, para emitir una evaluación, yo creo que solamente la gente, los que viven aquí en Soledad de Graciano Sánchez, si fue reelecto es porque se ha hecho bien el trabajo, yo creo que la reelección es el empoderamiento de los ciudadanos para decidir quién hace bien el trabajo y quién no, eso es parte de una de las finalidades de la reelección. Por otra parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paula Mazán Cue, mencionó la mancuerna que existe entre el Poder Judicial y el municipio. Yo creo que todos debemos de estar unidos para trabajar por San Luis, la zona metropolitana es importante y bueno, el Poder Judicial acompañándolos. En temas de capacitación, el año pasado se capacitó a los agentes municipales y cualquier tema que tengamos que sea de conocimiento del Poder Judicial, pues siempre estaremos para apoyar. En ese sentido, mencionó que el estado de San Luis Potosí se encuentra en el lugar número 21 en cuestión de seguridad a nivel nacional, por lo que los 58 municipios y el Poder Judicial deben trabajar para mejorar esta posición. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.